Dicen Música Ahora vienen y me dicen, compa, hágame un parón Y uno que es buena gente, no los deja de ayudar Aunque en el pasado, ni me volteaban a mirar Música Me miran con talento y que voy para adelante Como por arte de magia, ahora sobran amistades Pero tengo bien presentes los amigos de verdad Los cuento con una mano Y de dos me han de sobrar Yo vengo desde abajo y voy paso a pasito He tropezado, no lo niego, pero me levanto y sigo Batallando, batallando, pero no me dé la cara Si ya estoy entrado Esto voy a terminar Así suena la pura verdad, compadre Y puros perdidos de Sinaloa La pobreza es muy dura Y ya pasé por eso Tuve que chingarle pa' poder ganar mi peso Trato que lo que hago, hacerlo muy bien hecho No me gustan los errores Me identifico por eso Tanto tienes, tanto vales Es lo que dice la gente Están muy equivocados Creo que eso es de corrientes Lo que a mí me hizo gran Ha sido la humildad Los consejos de mis padres Me hicieron hombre de verdad Ya con esta me despido Seguiré trabajando Pa' que esté bien la familia Ya tengo que llevarle un tacón Muy duro el trabajo Pero no me dé la cara Le digo a nuestro verso No es nada más que la verdad No es nada más que la relationships No es nada más que laему No es nada másatha Esto es lo Gerardo Lo que a mí me hizo con una Sinaloa Lo que a mí me hizo con una